...estar conformes, pero contento ninguno. Maroni mete, pasó a Arias, pide penal, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? No, 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 no. No, se hace que no lo cobró, pero bueno. Se viene Maroni al delantero uruguayo. Por eso intentó una fantasía. No es penal del Morro García, es penalazo. Es verdad que el jugador de talleres salta antes y la pelota le aparece al Morro García. Pero para mí es que nada. Sí, también coincido.